... de nuestros héroes... ...de José Cajarillo... ¡Chino! 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 Y queremos a los peruanos que venga el chino... ...porque con él, desde el año 90... ...no hemos hecho cola para comer hasta ahorita. Estamos celebrando el aniversario... ...el rescate de los rehenes... ...y a los valerosos militares que dieron su vida. Y que queremos, queremos que él vuelva para que rescate... ...así como rescató a los rehenes de la embajada de Japón... ...que nos rescate a nosotros de la garra del señor Toledo. Le queremos pedir el favor a los amigos que están sobre el muro... ...obviamente no a los periodistas porque tienen que hacer su trabajo... ...sino a la demás gente. Chino, chino, chino... Chino... Chino, chino, chino... ¡Chino, chino, chino! ¡Chino, chino, chino, chino! Y te gusta a mí... Y te gusto a mí... ...con todo el cariño que se merece... ...no estamos celebrando, estamos conmemorando el aniversario... los cinco años del rescate de los rehenes de la embajada de Japón. Este es un homenaje a los héroes de la fiesta de Chavín de Guantá. Tenía que tomar una decisión y así lo hice. Procedan, procedan. Ordené. La tarde del 22 de abril de 1997. Cayó la denuncia y nadie habla. Ha sido investigada hasta los más mínimos detalles. Ahora pretende involucrarme en una coima nada menos que por 112 millones de dólares del Banco Bilbao Vizcaya supuestamente por la venta que se hizo durante mi gobierno del Banco Continental. Ahí hay rehenes, loco. Están sacando rehenes. ¿Dónde? Que la escalera. Gracias. 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 Gracias.